La que me mataste, la de la telaraña en la esquina. Todas las telarañas en la casa, todas las telarañas, plumero, aspiradora, sáquenlas. Perfecto. Porque eso hace que las arañas se vayan. Tenemos la mordida, la identificamos, tenemos la pata de la araña, voy a salir corriendo. Por lo que sea. ¿Me tengo que hacer un torniquete para que el veneno no siga avanzando? Jamás. Los torniquetes son lo peor que se puede hacer. ¿En serio? Siempre. O sea, a ver, eso te lo digo porque yo tengo que viajar mucho por la selva y tengo que andar con antídotos para las víboras y todas esas cosas. Uy, no te hagan mucho. Lo primero que te dicen los médicos, que saben, los brasileros, los peruanos, los bolivianos, los argentinos, todo, nunca hacer torniquete. ¿Por qué? Porque el torniquete, a menos que sufras la pérdida de un miembro, digamos. Se te corta el brazo, ahí sí se hace torniquete. Pero frente a una mordida, te inyectaron veneno, tú haces torniquete, lo tienes que soltar de vez en cuando porque si no se te muere el brazo. Cada vez que lo suelta, mandas una bomba de veneno, ¡bum! para dentro del cuerpo. Y para el cerebro. Sí, cuando te muerde una araña, no voy a explicar qué se hace con las víboras porque aquí en Chile no pasa, pero cuando te muerde una araña... Hay de Chile, hay víboras lindas. Hay una víbora terrible. Oye, ¿me explico cuál es? Oye, víbora Barbie, víbora Barbie. Sí, yo sé. Pero bueno, ando con el antídoto acá por si acaso. ¿Y una víbora últimamente, Paulino? No. ¿Y el señor Ugarte será picado de la araña? ¿Sabe de dónde viene el picho picado de la araña? ¿Por qué? Que en realidad es mordido de la araña. ¿Qué es que viene? Viene de la araña del rincón, o sea, de la araña del trigo. Del trigo. Que, ojo, la misma araña se llama viuda negra, araña de poto colorado o araña del trigo. Cuando, en el 90% de los casos, cuando muerde esa araña, esa araña produce un priapismo. O sea, una erección permanente, pero dolorosa. Y de ahí viene el dicho picado de la araña. Ah, porque está ahí. Ah, porque está. Sí, pero con un dolor de aquellos. Pero me encantó que... Oye, te estoy viendo cierto priapismo. No me habrá sentado que... No me habrá visto un priapismo. Oye, me encantó. Oye, a ver. Qué raro, entre tres mujeres yo le digo esta. ¿Cómo que tres? Cuatro. Perdón, cuatro. Porque adelante dijiste el perro y ella te miró con una cara como diciendo, perdón. Tu abuela será perro, yo soy perra. Exactamente, y a mucha hora. Oye, pero esta tiene el poto colorado. No, lo tiene negrito. Perdón. Es que se acercó a nosotros que tiene el priapismo, ¿seguro? ¿Alguien puede venir a decirme si tiene el poto colorado? Esto, esto de qué color es, Paulina, ¿de qué color es esto? Fretilla. ¿De qué color es? ¿Rojo o no? Sí, pues. Ya, pues, entonces... Pero dime, ¿y esto de qué color es? ¿Esto es colorado, no? ¿Era el puto colorado esto? No, no, ya arreglense los ojos. Yo creo que tú tenés problemas de color. Perdón, a ver, momentito, más respeto, ¿eh? A ver. La antigüedad constituye grado. Oye, sí. O 49 años, a mucha honra. 53. Cresta, me cagaron, ya. Oye, además, bastante más tiempo en eso. Bueno, digamos que no es colorado. No es que guau, que rojo. Bueno, pues. Pero es un poquitito colorado. ¿A ti ha quedado el puto en cielo medio rojo? Ya, sí, sí, ya. Ok. Muy bueno, pero para... Mira, mira, yo llevo 20 años casado y ya aprendí. Sí, sí, es rojo, es rojo. ¿Tenemos? Ay, por fin aprendió que lo que tiene que decir es lo que tiene que decir. Eres feliz. Reconócelo, eres feliz. Absolutamente feliz. Pobre que digas que no, sino tú quedas con el puto colorado. No, no, no. No, nada, lo digo en serio. A los hombres no hay que quererlo. Hay que soportarlo. Y a las mujeres hay que, seguro, querirlas. Amorosas, aprendan de Alfredo. Serían tanto más felices en casa si al final dijeran, sí, mi amor, tienes razón. Oye, ¿existe alguna posibilidad de pensación si se nos acerca una araña a la hembra? Boli, boli, boli. Como decirle, como, hey, comadre. Es súper importante tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque hoy día hay algunos, entre comillas, chantas, que venden un producto que dice que es un repelente de arañas. Ah, eso no exige. Hay varios tipos de repelentes y ninguno sirve.